Radio Villacarrillo en el 90.6 FM y Radio Le Sierra en el 90.3 FM. Y ahora las entrevistas de actualidad llegan por gentileza de Javier Pinel, asesoría de empresas. Bueno pues abrimos tiempo de entrevistas y lo hacemos para situarnos concretamente en la Sierra de Segura, pero con un ámbito algo más general y es que recientemente se creaba en nuestra provincia un nuevo sindicato, se llama Innovación Sindical y este pasado sábado pues que viajeron hasta Santiago de la Espada para reunirse con trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio y explicar así la estrategia para afrontar los problemas históricos que dicen del sector en esta zona, anunciando también el inicio de una campaña para que la jubilación de las auxiliares de ayuda a domicilio y jerocultoras de residencias sean como máximo a los 60 años. Pues bien, vamos a hablar de ese tema, de este nuevo sindicato y de esa nueva representación que están teniendo cada vez más extensa por nuestro territorio. Estamos a la hora con Miguel Ángel Salazar, que es secretario de Organización de Relaciones Laborales y Salud Laboral de Innovación Sindical. Miguel Ángel, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues, nuevo organismo para defender a los trabajadores y además, según habéis ya dicho de aquí para atrás, de una forma diferente, distinta, revolucionando un poco lo que es el sindicalismo actual, ¿no? Sí, ciertamente creamos firmemente la necesidad de plantear el movimiento sindical de una forma diferente, como venía produciéndose en las últimas décadas, conocedoras de la desafección que el movimiento sindical estaba produciendo en el conjunto de las trabajadoras y de los trabajadores, lo que de facto es la muerte práctica del movimiento sindical y algo que no se pueden permitir las clases medias y trabajadoras por una razón muy sencilla, principalmente porque el movimiento sindical es quien equilibra la correlación de fuerzas entre el capital y las clases medias y trabajadoras, ¿no? Y siendo muy conocedores de la demanda de las trabajadoras y trabajadoras, creíamos necesario que se fundara una organización sindical donde no es el fin último, sino el único, están las trabajadoras y las trabajadoras por encima incluso de la propia organización, que no deja de ser un mero instrumento sin más valor que poder tener capacidad para organizar a las personas. ¿Por qué ha fallado tanto el sistema hasta llegar al punto ese de que los trabajadores se sienten desprotegidos, de que al final no solo desprotegidos, sino que llegan a ser muy débiles ante las empresas y cuanto más grandes, peor, ¿no? Pues seguramente porque el movimiento sindical ha dejado de ser vocacional y se ha convertido en un modo de vida, en una profesión, en un empleo, para muchos de sus integrantes. Y cuando eso ocurre, las organizaciones se convierten en lo primero y lo demás viene detrás, ¿no? Y nosotros creemos que es un error y que la revolución consiste precisamente en volver al origen del movimiento sindical en España. Hace 40, 50 años, 60 años, el sindicalista tenía como horizonte acabar en la cárcel o acabar en una cuneta. Es decir, era la vocación de servicio público más pura le va a dar al extremo máximo, ¿no? Hoy no hace falta explicar mucho que eso no es así, ¿no? Y que se buscan cuotas de poder y otra serie de cosas donde, bueno, que con el pasar del tiempo pues provoca una desafección y una desconfianza de los trabajadores y los trabajadores en quienes las representan. Y, por lo tanto, eso también debilita a quienes las representan y, en consecuencia, se debilita mucho en la negociación colectiva. Nosotros creemos que la persona tiene que estar por encima de todo, que el sindicalista tiene que estar al servicio de los demás, que tiene que ser conocedor de que va a tener que dar parte de su vida personal, no desde luego, a los extremos de entonces, afortunadamente, porque vivimos en una democracia impura, pero democracia, ¿no? Pero, desde luego, sí sabemos que esto tiene un coste personal. Pero esto no lo obliga a nadie, es vocacional. Si no está dispuesto a pagar este precio, se dedica a otras cosas. Y, en ningún caso, puede ser un empleo, a un trabajo porque se trabaja, tener un empleo, no un medio de vida. Y, desde ese punto de vista, los trabajadores tienen que saber, las trabajadoras tienen que saber, y esperemos que visualicen, más allá del discurso, que, efectivamente, ellas son lo primero y que nunca se ponen a la organización por encima de nada, por encima de nada, porque la organización es un mero instrumento y, en fin, si son las personas que lo están pasando muy mal, que no llegan a salir el mínimo interprofesional, que las ven con trato de cuatro horas y trabajan doce, en fin, que trabajan con una exposición a riesgos, donde peligra su integridad física, su integridad psicológica, y que, para eso, estamos dispuestos a darlo todo hasta que podamos. Y, después, ya vendrán otros, pero que hay que... Un día... Tengo que decir, un día, en una cafetería, hoy, escuchar a una mujer, estábamos hablando del tema de los trabajadores, de los problemas que tienen, de que los sindicatos, hay que sindicarse para que te puedan defender, pero luego llegó, había una mujer por allí, y dice, pues, los sindicatos no valen para nada, porque yo estaba afiliado, tuve un problema, y el sindicato me dio la espalda. Al final, no me ayudó en nada, y tuve que solucionar yo, o intentar solucionar yo mi problema, que al final ni se solucionó, ni tuvo solución, y se ve que tuvo un problema gordo. ¿Se va a acabar con eso, con esta nueva idea que tenéis de sindicato? Eso es lo que pretendemos, y, además, con la acción de la última parte del comentario que nos hacen. Efectivamente, no tenemos varitas mágicas, no las vamos a vender, porque estaríamos ganando a la gente desde el movimiento de nuestra fundación. No las tenemos. Nosotros no podemos decir que todos los problemas seamos capaces de solucionarlos. Ni siquiera aquello es lo que pueda llevar razón un trabajador, porque al final son los jueces los que dictan sentencias, la inspección de trabajo es la que dicta resoluciones, cuántas veces no se te queda el más sabor de boca de que le estoy seguro que llevamos razón y no lo han dado, ¿no? Pero lo que nunca nos puede decir un trabajador o una trabajadora es que después de gestionarle su problema, no hemos hecho todo lo que podíamos hacer para solucionárselo. Ese es el objetivo final, porque casi le acaban de poner el nombre ya pedido a algo que les decía de una forma mucho más genérica, ¿no? Las personas por encima de la organización, en cualquier caso, y nunca la organización, que es lo que ocurre por encima de las personas. Un ejemplo claro es ese. Bueno, es que como resulta que poner, por ejemplo, una demanda colectiva por todos los trabajadores, es caro y solamente tenemos dos afiliados, pues esto no es rentable. Bueno, eso pone a la organización por encima de la necesidad de las personas, ¿no? Pues no. Aunque no sea rentable para la organización, tiene que ser rentable para las personas. Y lo que no tenemos que pedir a las personas es que confíen en nosotros y que nosotros les hayamos demostrado que tenemos la capacidad, la voluntad y la generosidad de hacernos cargo de sus problemas y de gestionarlos. Yo creo que es muy legítimo que la persona diga, oye, yo voy a confiar en ti, pero demuéstrame lo que vale. A veces es que también es legítimo, ¿no? Y esa generosidad hay que darle. Y me retrotraigo a los orígenes del movimiento sindical. ¿Qué pedían aquellos sindicalistas para entregar su libertad, su vida y comprometer sus familias? ¿Qué pedían? Pues nada, solamente que tenían una convicción personal de servicio público. Que, por cierto, hay mucha gente, muchísima gente que lo tiene. Y lo vemos todos los días en muchos ámbitos. No solamente en el ámbito sindical, en el ámbito de las cofradías, en el ámbito de las hermandades, en el ámbito deportivo, en el ámbito cultural, en el ámbito de la ONG. Hay mucha gente que está dispuesta a sacrificarse por lo demás porque le hace sentirse bien. Y ese es el tipo de personal con la que queremos conformar innovación sindical. El otro día comentaba en la Asamblea de Santiago de la Espada que incluso no ha venido algunas personas de estas que van de organización, una organización a ver dónde encuentra su puestecito, a ofrecerse diciendo, traigo 40 afiliados conmigo. Le dije, bueno, me da gracias. Le iremos nosotros a por esos afiliados. No, no, porque si no empezamos a adulterar esto. Bueno, está muy bien que vengan con 40 afiliados, es bueno para la financiación del sindicato. Pero estaríamos poniendo a la organización por encima de las personas. Entonces, creo que estoy siendo capaz, de algún modo, de transmitir cuál es la filosofía de innovación sindical. ¿Qué se habló en esa reunión? ¿Se plantearon esos problemas que se suelen encontrar los trabajadores de indefensión a la hora de afrontar un problema cuando surge? Es que en la zona de la sierra tienen los problemas propios de la dependencia y en particular del servicio de ayuda a domicilio. Y los propios de la sierra. Es decir, en la sierra hay un problema principal, que es que la auxiliar es... La dispersión, ¿no? Exactamente. Tienen que hacer muchísimos kilómetros, muchas veces, bueno, siempre, por carretera, que no son las más óptimas, y en situaciones climatológicas, muchas veces muy adversas, especialmente en invierno, para atender a un usuario y después a otro y después a otro. Había gente que nos decía que tienen que recorrer incluso una hora por carretera para ir de un usuario a otro. Claro, luego hay que volver, ¿no? Entonces, claro, esos problemas no existen en el servicio de ayuda a domicilio y en otros sitios. Existen muchísimos, ¿no? Es un servicio infrafinanciado, lo cual acaba repercutiendo en el incumplimiento del convenio colectivo, en la poca capacidad económica que tienen las trabajadoras, muchísimas con trabajos parciales, que por lo tanto se alejan muchísimo del salario mínimo interprofesional. Es una carga física y emocional tremenda, pero que además en la sierra tiene, bueno, que hacen muchísimos kilómetros, es un coste económico, y más como está ahora mismo el precio del combustible, es un riesgo enorme de accidentalidad y nitínere, y además el trabajo bastante penoso, porque, claro, tenemos a personas que para dar seis horas de servicio pues tienen que estar diez o doce horas trabajando, porque tienen que desplazarse, ¿no? Entonces estuvimos versando sobre esas cuestiones, pero sobre todo planteando estrategias, ¿no? Intentando buscar soluciones y ofreciéndole las consecuencias de nuestras reflexiones sobre la situación de la sierra, que ya la habíamos estudiado antes de ir a la asamblea, y nosotros queríamos ir no solamente a escuchar, también, lógicamente, sino a decir, oye, vuestro problema creemos que se soluciona, pues dándole una situación de excepcionalidad al servicio en la zona, porque la zona tiene esa situación de excepcionalidad, y eso significa que hay que intentar que las administraciones pongan más dinero para poder atender estas zonas, y que, bueno, es verdad que las características son las que son, pero en la medida en la que se pueda aliviar o compensar ese grado extra de dificultad, de penosidad, en algunos casos, pues lo tenemos que hacer y no podemos trabajar en ello. Y quisimos aprovechar también, quizá me lo vaya a preguntar, si se me aprovecha también, para tener… es que nos dijeron que había un sentido de esa atención científica, que la zona está muy lejos, que no es fácil, que incluso es costoso ir, pero no deja ser una zona de sane donde hay trabajadores y trabajadores, y con necesidades de ser atendidos, de ser escuchados y de ser cuidados. Y nosotros asumimos esos retos, y nosotros asumimos todos los retos, es nuestra razón de ser. Y conocedores de ese desencanto, quisimos que fuera en Santiago de la Espada, con alguna representación también de otros municipios, donde incluso antes de sacarlo a la luz pública, anunciáramos una campaña que no solamente de recogida de firma, la recogida de firma es parte de la campaña, reivindicando que la jubilación de la trabajadora de ayuda domicilio, la auxiliar de ayuda domicilio y la agricultora de la residencia no se prolongará más allá de los 60 años. Hoy en día se jubilarían con 65, 66, 67, dependiendo del tipo de cotización que tengan. Y quisimos también este gesto con la trabajadora, que fue bien recibido, porque hay argumentos, hay motivos más que sobra para plantearlo. De verdad que sí. ¿Qué cogida tuvo el sindicato en esa zona? ¿Una reunión donde asistieron sobre todo mujeres? ¿Dieron el paso de decir, venga, vamos a confiar en vosotros? Sí, sí, sí. Sí, nos volvíamos más que contentos, casi emocionados. Y no pasa ya en más de un sitio. Pero es verdad que en Santiago de Estadar íbamos con una especial prudencia, porque sabíamos del desencanto, de promesas que se hacen, que hasta que no haya elecciones, pues no va nadie por el día a pedir el voto. Y nosotros lo primero que dijimos, hemos venido cuando ya han pasado las elecciones. Nosotros no nos jugamos votos. Hasta dentro de cuatro años no hay. Y sí, no solamente porque la acogida fue buena, sino porque la resistividad del mensaje, del discurso, fue muy buena. Y luego también se atista eso porque algunas trabajadoras no estuvieron planteando cuestiones particulares que tienen más que dar con la organización del trabajo que con cuestiones económicas. Por lo tanto, es mucho más factible gestionarlo. Porque una de las filosofías que tiene Innovación Sindical es que, en el sector de la dependencia en concreto, es que creemos que haciendo guerra de guerrilla, hoy uno meterá la cuchillada a otro, pasado será al revés, pero al final el sector no evoluciona. Creemos que tenemos que hacer ese elemento en el que converjan los diferentes intereses, trabajadoras, empresas, administración, particularmente personas usuarias, para que el sector se financie lo suficientemente bien como para que se justifique que, efectivamente, eso que existe de que es el cuarto pilar del estado del bienestar, junto con la educación, la sanidad y las pensiones, efectivamente se le trata como tal. Y para eso yo creo que lo mejor es que empuje todo el sector junto, en la defensa legítima de cada uno de sus intereses propios, evidentemente, pero hablando de fuerza en los intereses comunes. Y eso se lo plantearon las trabajadoras y lo vieron muy bien, porque muchas veces nos metemos en nuestro mundo de que uno ha dicho algo que nos ha molestado, voy a ver si le contesto, y mientras están esos directos, se nos olvida estar trabajando y hablando de la necesidad de la gente, a la que le importan muy poco esas cosas que a nosotros nos molestan. Y con esa filosofía del sindicato que tenemos, nos presentamos Santiago de Espada y todo muy receptivo, y la cuestión organizativa la trataremos con buen talante, con muy buena fe, con la empresa concesionaria. Muy bien. Pues Miguel Ángel, gracias por atendernos esta mañana de lunes, y seguiremos hablando en el futuro de cómo va desarrollándose la implantación de innovación sindical. Muchísimas gracias a vosotros por vuestras llamadas y quedamos a vuestra disposición cuando lo preciséis. Muchas gracias. Un saludo, buen día. Muy amable, buenos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!